Hola mis chicas, ¿cómo están? He estado muy perdida el de... por un mes casi Este... bueno, para las que no me conocen mi nombre es Dunia soy presentadora de Younique y pues en esta ocasión les vengo a dejar este lindo maquillaje con productos Younique productos naturales que no tienen químico, no tienen parabenos, no contienen plomo y estamos en 12 países para las que les importe algo de lo que van a ver en el video déjenme en los comentarios o escríbanme en mi Facebook que se los dejaré abajo en la descripción bueno, discúlpenme que he estado muy perdida en el canal pero he estado muy ocupada he estado haciendo unas cosas personales como pueden ver estoy en silla de ruedas y pues bueno, tengo que estar atendiéndome bueno, espero que les guste suscríbanse al canal, regálenme un like y nos vemos hasta la próxima que Diosito me las bendiga y hasta la próxima pues vamos a continuar con este primer de Younique que es buenísimo es para que te deje la sombra todo el día o toda la noche si estás en un evento y también es para que te resalten más los colores es buenísimo de verdad a mí me gusta este primer vamos a continuar con poniéndome este color negro en la esquinita en la D externa algo así ojalá y lo esté diciendo bien es primera vez que he estado usando color negro casi no uso mucho color negro este nunca me llamaba la atención pero esta vez me animé a usar el color negro y pues como que si me está gustando usar colores negros colores oscuros espero y que les esté gustando a ustedes chicas para ponernos el color moradito que mostré nos vamos a poner un corrector este corrector es de Younique cobertura alta cobre tatuajes y pues me voy a poner a toquecitos este voy a tratar de hacer el cut crease nomás voy a poner donde no tiene sombra este corrector me lo voy a poner a toquecitos y lo voy a difuminar muy bien a toquecitos voy a mojar mi brochita con este spray fijador de Younique para que agarre más el color morado después del corrector me voy a poner un color morado oscuro no tan oscuro es como tiene colorcito más como brillo en el video se muestra que es negro pero no es negro en persona se mira el color morado así muy bonito ya con el brillo que me pongo encima de ese color después se mirará ya ya resalta el color después me voy a aplicar de esta paletita que no se mostró esta paletita fue de las primeras que empecé con Younique este color es como tornasol moradito o algo así esta paletita ya no está disponible me la voy a aplicar encima del color que me puse ahorita que acabo de terminar de ponerme es una verdadera lastima que esta paletita ya no está porque se fue por limitado en el mes de febrero por el 14 de febrero y pues ya no está este colorcito me encanta es muy bonito los destellos que tiene tornasol brilla muy bonito me encanta después me retoqué el negro para desellarlo un poco más y luego me puse un poquito de tornasol de ese mismo color que me puse en el párpado para que brillara debajo de mi ceja luego regresé con el color negro porque sentí que me faltaba otro poquito para para difuminar porque se se borró con el tornasol que me puse y después voy a ir con el delineado no soy experta en eso del delineado chicas no me vayan a ofender o no me vayan a criticar que no soy buena para esto no soy experta en maquillaje simplemente me gusta mucho el maquillaje y me gusta enseñar como me maquillo y aparte muestro mis productos que vendo luego me voy a delinear mis pestañas inferiores con este delineador que también es de unique es en color negro seguimos con la máscara de pestañas epic esta máscara de pestañas me encanta porque te deja las pestañas un poco largas con dos capas este yo me pongo dos hay unas que se ponen hasta tres y les quedan las pestañas largas me encanta y ya acabamos con los ojos ahora vamos con la base esta base es mineral touch de unique muy buena por cierto a mi me gusta es cobertura media a mi me encanta mucho de verdad me gusta esta base no te deja la cara pegastiosa o o fea como se siente en otras marcas de 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 maquillaje esta ni se siente que traes maquillaje esta se siente bien ligerita bien bonita se siente la piel suavecita de verdad se las recomiendo chicas esta me encanta desde que yo la probé no la he cambiado por ninguna otra de verdad esta me gustó mucho me gusta como me deja la piel después me voy a poner un color clarito porque como ya tengo los ojos cargados con a colores oscuros no quiero tener los labios también cargados me puse un color como cremita de una sombra eso de una sombra también lo puedo usar como para labios a mi me encanta y después me puse este brillo encima me encanta como quedó el resultado y ya y ya después me puse este rubor que tiene como brillo como dorado este el nombre se llama serene es de unique también me encanta como queda como brillan mis mejillas y pues chicas así está quedando el resultado ya por último me puse este spray fijador para que te dure todo el día el maquillaje o toda la noche si es que estás en un evento te deja para que no se te corra y pues bueno esto fue todo el maquillaje espero que les haya gustado si les gustó algo de los productos que vieron aquí pues déjenme en los comentarios y yo con gusto me comunicaré con ustedes que Dios me las bendiga y nos vemos hasta la próxima bye